Hola, ¿qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Soy Jonathan Estrada y estamos con nuestro invitado, Domingo Basurto Ricalde. Él es candidato en la octava regiduría en la planilla de Eduardo Mundo Martínez, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez. Bienvenido. Gracias, gracias, Jonathan. Usted proviene de una familia de bajos recursos, con ocho hermanos, y usted conoce la problemática social. En caso de éxito, ¿cuáles son sus propuestas para mejorar la situación de la clase baja en Cancún? Mira, nuestro interés realmente es por la familia, por la experiencia que yo he vivido, he pasado, de mi infancia, mi adolescencia. Yo tengo familia, mi familia vive en Cancún, mis hijos nacieron en Cancún, mis nietos son de Cancún. Entonces, mi principal objetivo realmente es ayudar, como lo hemos venido haciendo durante más de 20 años. En lo que esté en mis manos, lo estoy haciendo, pero si nos favorece el 6 de junio el voto de la mayoría, a través del presidente municipal, Eduardo Bando, tendríamos, creo, más margen, más recursos para poder servir y ayudar a la familia. En esta ciudad donde vivimos, nos encontramos con cada vez más mujeres, madres solteras, niños que, de alguna forma, son descuidados, de alguna forma, pues, son encargados para sus cuidados, con gente extraña. Y nosotros lo que podemos hacer por ellos, pues, lo vamos a hacer. Ahorita estamos trabajando en varias zonas y estamos haciendo programas para poder llevar a cabo comedores comunitarios, donde podamos amortiguar un poquito la situación de las familias, sobre todo las madres solteras, los niños. Y, bueno, pues, este es nuestro principal interés. Realmente me preocupa porque aquí vivo, aquí vivimos, mi familia. Llevamos más de 50 años de vivir aquí, en este lugar. Y este, pues, es parte de nosotros. Amamos y queremos y pensamos seguir trabajando con Eduardo Bando al llegar a la presidencia, el 6 de junio. ¿Usted qué puede aportar a Movimiento Ciudadano? Pues, precisamente eso que te estoy comentando. La experiencia, el conocimiento, el trabajo de muchos años. Movimiento Ciudadano nos ha dado la oportunidad de participar de una forma más directa en esta ocasión. Y queremos aportar todo ese capital, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo de muchos años para que a través de Movimiento Ciudadano podamos seguir nuestro trabajo social. ¿Cómo va a convencer al electorado de votar por Movimiento Ciudadano? Bueno, pues, de que nosotros somos la mejor opción, hoy por hoy, Movimiento Ciudadano es un movimiento nuevo, un movimiento con un hombre al frente, en esta ocasión, Eduardo Bando, que tiene palabra, que tiene, no solamente es un hombre comprometido, sino es un hombre que inspira confianza, es un hombre que, después de haberlo conocido muchos años, él ha sido una persona que ha cumplido cuando él promete algo. Entonces, nosotros creo que eso va a ser nuestro recurso, llegar a las personas y decirles que la mejor opción es Movimiento Ciudadano, estando como candidato Eduardo Bando. Bueno, pues, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ti y a todos. Soy Jonathan Estrada y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Cancún Channel y en nuestra página web Contrapunto Noticias.